El escándalo en el mundo del entretenimiento sigue dando de qué hablar, y la situación entre Kerem Bursin y Andercel parece estar lejos de calmarse. Los fans de ambos actores están ansiosos por conocer más detalles sobre lo que realmente sucedió y cómo afectará esto a sus carreras en el futuro cercano. Kerem Bursin, conocido por su talento y profesionalismo, no dudó en expresar su opinión sobre las acciones de Andercel, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación. Muchos se sorprendieron al ver a dos figuras tan prominentes en el mundo del entretenimiento envueltas en un conflicto tan público y polémico. Las palabras de Kerem dejaron en claro su decepción ante lo sucedido, lo que ha llevado a especulaciones y teorías sobre la naturaleza exacta de las acciones de Andercel que lo llevaron a romper su silencio. A medida que la historia se desarrolla, los seguidores de ambos actores están divididos entre apoyar a uno u otro, mientras tratan de entender la situación en su totalidad. El impacto de este escándalo en la reputación y la imagen pública de Andercel ha sido considerable, dejando a muchos de sus fans desconcertados y cuestionando su lealtad hacia la actriz. La incertidumbre sobre el futuro de su carrera ha dejado a todos en vilo, preguntándose si podrá recuperar la confianza perdida y reconstruir su reputación en la industria del entretenimiento. Por otro lado, Kerem Bursin ha demostrado una vez más su valentía al abordar este conflicto de manera directa y honesta, lo que ha generado aún más apoyo y admiración por parte de sus seguidores. Su transparencia y franqueza al hablar sobre este tema difícil han resonado con muchos, mostrando su integridad como persona y como artista. Mientras tanto, la prensa y los medios de comunicación continúan monitoreando de cerca cada uno de los movimientos de ambos actores, buscando pistas y detalles que arrojen luz sobre la verdadera naturaleza de este escándalo. Los rumores y especulaciones están a la orden del día, alimentando la curiosidad y el interés del público por saber más sobre lo que realmente sucedió. La industria del entretenimiento está en vilo ante este escándalo sin precedentes, que ha sacudido los cimientos de la fama y la reputación de dos de sus figuras más destacadas. La repercusión de este conflicto parece estar lejos de terminar, y es probable que continúe generando titulares y debates en las próximas semanas. En Revista Turca estaremos atentos a cualquier desarrollo adicional en esta intrincada historia, manteniéndolos informados sobre cada detalle y cada giro inesperado que pueda surgir. Mientras tanto, los instamos a compartir sus opiniones y comentarios sobre este escándalo en los espacios dedicados tanto en nuestras redes sociales como en nuestro sitio web. Agradecemos a todos nuestros fieles seguidores por acompañarnos en este recorrido por las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y los invitamos a quedarse con nosotros para más noticias y actualizaciones sobre este intrigante conflicto. No olviden suscribirse al canal de Revista Turca para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!